Si sientes que el camino se hace largo, que el tiempo ya no es tu aliado Y te preguntas si algún día llegarás Que el miedo y la duda ya te abrazan, que te invade la nostalgia Que te ahogas y no puedes continuar Busca dentro de tu corazón, esa luz que brilla en tu interior Pide lo que quieras con amor, y no te olvides de darle gracias a Dios Por un nuevo día, para soñar y crear, con alegría Y te lo voy a lograr Un nuevo día, una nueva oportunidad Para luchar por la vida y hacer tus sueños realidad Un nuevo día, para soñar y crear, con alegría Y te lo voy a lograr Un nuevo día, una nueva oportunidad Para luchar por la vida y hacer tus sueños realidad Tú tienes en tus manos la respuesta Recuerda que lo que siembras, es justo lo que vas a cosechar No dudes ni un segundo y ten confianza Que no muera la esperanza, que esa es la llave a la libertad Busca dentro de tu corazón, esa luz que brilla en tu interior Pide lo que quieras con amor, y no te olvides de darle gracias a Dios Por un nuevo día, para soñar y crear, con alegría Y te lo voy a lograr Un nuevo día, una nueva oportunidad Para luchar por la vida y hacer tus sueños realidad Un nuevo día, para soñar y crear Con alegría, con alegría Con alegría, y te lo voy a lograr Un nuevo día, una nueva oportunidad Para luchar por la vida y hacer tus sueños realidad Gracias Padre, porque al fin hay paz en la tierra Gracias Padre, porque hay conciencia Gracias Padre, porque al fin hay justicia Gracias Padre, porque hay abundancia Gracias Padre, por cuidar a nuestros niños Gracias Padre, porque tú eres la verdad Gracias Padre, porque hay un camino y la vida Gracias Padre, porque hay un camino y la vida Gracias Padre Se han dado cuenta que este canto que hemos tenido, esta bellísima melodía que hemos tenido de cortina de entrada y de salida se llama Un Nuevo Día ha sido compuesto por Karime Lozano y está interpretado por Karime y después van a oír también la voz de su linda lenar que nos acompaña, Ángela así que también eres cantoautora pues sí, también y te cuento brevemente que siempre traía a Dios en mi corazón en el sentido de la búsqueda y yo quise hacer un disco y cantarle a Papá Dios y esto lo comento por lo siguiente porque mi objetivo era hacer un disco positivo esto fue antes de mi conversión ya traía la semillita y ¿qué sucede? me van a colgar de un pie pero ni modo dilo, dilo, dilo si me ve hoy el productor pero ni modo ¿qué importante es de quién nos rodeamos? dime con quién te juntas y te diré quién eres o el que con Lobos anda a aullar a frente exactamente yo no le quería hacer caso a mi mamá de pequeña pero ahora lo entiendo claramente entonces mi objetivo era ese con el disco y al fin y al cabo ¿qué fue? acabó siendo un disco muy sensual un disco con otro mensaje no todas las canciones pero varias que no era lo que yo quería entonces obvio no tenía claro lo que como te diría no tenía clara mi fe no tenía claros mis valores mis principios y me movieron el tapete muy fácil pero ahora digo ahora es muy distinto pero es bien importante de verdad de quién se rodea uno hay que rodearse de gente positiva de gente llena de Dios de luz de católicos practicantes que te van a jalar para el bien definitivamente ahora voy a la pregunta clave claro que sí ¿qué pasó? ¿qué le pasó a Karime Lozano? ¿cómo fue ese encuentro con el señor Karime? cuéntanos ahora ese momento de cambio pues fue un milagro definitivamente porque ahora yo puedo observar mi vida el antes y el ahora y puedo decir claramente que los milagros existen porque yo lo soy pues resulta que mi padre es enferma de cáncer y fallece pero desde el momento en que yo me entero que tiene cáncer y todo ese proceso el encontrarme cara a cara con la enfermedad de un ser querido y con la muerte eso me movió el piso me cambió la vida me empezaron a caer muchos veintes entender muchas cosas que no comprendía o que había olvidado dentro de mi corazón el comprender la importancia de la vida que no me ha quedado en la vida que no me ha quedado dentro de mi corazón que no me ha quedado que no me ha quedado en la vida la muerte